buenas tardes mi gente aquí estamos vamos a hacerles un nuevo videito vamos cruzando arizona y ese pitito se oye porque esta la bascula entonces pero la bascula esta cerrada entonces nos vamos ahi esta la bascula miren ahi esta la bascula que es el pitito eso oh el free pass que tiene un tío de los números que estábamos hablando en el otro video se acuerdan si de Don René hableme duro porque no se escucha que en el otro video estábamos hablando que es el free pass se llama free pass eso es para los tolls y es para la bascula es un pre pase un pre pase si su compañía no tiene mal récord y tiene buen récord entonces a ustedes le van a dar el pase aqui en Arizona este es un puerto de entrada todo el tiempo van a querer que pase pase la mayoria de veces porque quieren saber que el que trae si trae productos como vegetales como refollos y todas esas cosas le van a pedir un documento en esa bascula donde acabamos de pasar ahi es la bascula si trae carne tambien tienen que traer otras diferentes cosas todos los estados son diferentes esa es una entrada de puertas ok entonces que eche bien solamente en comerse que hay que ver aqui andamos en Arizona estamos en Arizona Arizona claro que si ahi van jugando carreras conmigo una 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 como le llaman un bus una RV si pero ese es un bus mira mía Mayra si mira casi es un bus pero ese bus es personal casi miren las casas de aquí de Arizona miren esta sola porque creia que en otros paises hay casitas malas verdad miren 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 chulada de Mayprieto esta chulada miren 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 esta chulada de Mayrieto miren miren esas casas que estan ahi y tambien en Estados Unidos en Estados Unidos y la gente que mas dinero tiene van a vender los indios no si no si no esta bastante limitado miren como si verdad si y no a la vez no todos porque los que no siguen los protomolos de su tribu no tienen privilegio miren si ellos vayan a empezar con una gente que no es de tribu a ellos lo sacan del privilegio aquí hay muchas tribus en Estados Unidos son como 27 tribus miren 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 datos curiosos los corajeros el hogar de cerdo pero en ese lugar si también solo verdad solo solo estas zonas de Gaiza Cuerges, diacerras, artesanías, collares, pulseras, de esos vienen ellos, muchos de ellos. ¿Y de qué más? De la cacería. Pero aquí, hombre, ni mire cómo se mire, ¿qué van a cacer? Sí, sí se mire aquí donde vamos pasando, pero ellos saben dónde está la montaña, la montaña puede estar, ni de manera, al otro lado de ese cerro. Ellos ya saben, aquí hay muchos venados, aquí no solo venados, de los eos, que le llaman los eos, uno que tiene, son como venados, pero tienen los cachos, así grandotes, los tienen como cachos, ya, de grandes, así, que parecen vacas, de esos hay muchos acá. Se cruzan en la calle, así, mire, a veces. Porque yo aquí veo un nombre solito. Mira, dice, mira, también hay muchos marranos de monte, tumbo de monte, le llamamos a nosotros. Oh, sí, tumbo de monte. Tumbo salvaje, hay muchos de esos, envernados, vivos de la cacería, mire, no tienen preocupación de nada. De aquí, nosotros, los inmigrantes que venimos abrigidos a este país, mire, mire. Sí, ajá, eso es cierto. Y lo esclavizamos, ahí lo quedamos, mire, mire nosotros aquí cómo estamos, mire cómo me trae a mí usted, mire. Cómo lo trae a mí, cómo lo trae a mí, cómo lo trae a mí, un crack de crack de crack de mire. Vaya, entonces, en su país no era crack. Un crack ya lo que era. En su país era un, cómo llaman eso, qué es. Borradero. No, de eso, que se sacan del, del, ay, cómo se llama. Kuzuco. Kuzuco, ese es mucho. ¿Qué fue? Un punche. Un punche. ¿Cuál punche no tiene este? Kuzuco, ese es el camión que va a pasar ahorita, Niva Mayra. Ese es un camión que es actualizado para mudanza, mire, ahí va, mire. Oh, sí, mire. Ahí va, mire, qué cierto. Este lleva un slipper como de 28 pies, mire, porque ahí anda el grupo para trabajar. Miren, los trailers, son completamente diferentes, todas están equipadas ya para eso. Miren, si están diferentes, pa. Sí, sí, imagínate. El, 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 está más grande el camión, vea. Sí, porque jala pesado, jala, él jala bien y bien, no pesado. Imagínate, la gente que vive aquí, qué diversión tiene, don René, hasta que sale a otros estados. No, no, esta gente no, ellos son apartados. Ellos no, ellos no quieren mezclarse con la sociedad. No. Ellos, para ellos, está excelente. Para ellos, quieren seguir con sus costumbres, con sus, a, a, tribus, con sus, todo pues, pero, en verdad, su papá, su herencia. Con sus costumbres. Con sus costumbres, herencias, a, 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 tribus, de todas. Así que, ellos no quieren mezclarse con nadie. Ellos no quieren salir, a, así. La gente preparada, la gente está bien. Oh, sí, hay gente preparada. Sí, pero, es muy raro. Casi la mayoría están clandestinos. Sí, porque yo aquí veo demasiado solos, mira. Las tribus de Oklahoma, ellos sí tienen dinero, miren. Las tribus de Oklahoma. Las tribus de Oklahoma tienen mucho dinero porque, también aquí, ¿verdad? Hay tribus también que tienen dinero, porque allá, ellos son dueños de pozos petroleros, son dueños de los casinos, son dueños de los casinos, entonces, ellos agarran un sueldo, depende de lo que colectan el casino, ellos agarran un sueldo, cada mes. Muchos de ellos tienen privilegio de medicamentos gratis, hospital gratis, educación gratis, nomás que ellos, no quieren mezclarse con la gente, con la sociedad. Ellos quieren con su mentalidad, ellos. Estar solos. Sí, con su tribu, pues. ¿Qué dicen que se van a arruinar entre ellos mismos, niña María? ¿Pero usted cree que un indio, por Dios dejo, se va a arruinar, niña María? No, pues no. Ya está peor que yo, niña María. Calle, don René, usted. ¿Por qué es que la verdad, niña María? Es que usted siempre, no. Es que mira, hay que ponerle un poquito de sazón, sino no lo van a comentar los indios. Y como no vamos a saber qué les van a decir, no hay problema. ¿Me entiende? Pero usted sí va a saber qué les van a decir. Pues que yo soy indio también, niña María. Yo como soy ciega, sorda, muda, triste y peluda. Bueno, pues sí, aquí andamos traiéndole un poquito de contenido para que no se aburra. Y pues miren, de que acá, con don René, en la empresa Paloma, se vive la troqueada, over the road, es el 100%. Y nosotros le decimos que la burra es la pesita, porque aquí andamos los pelos, van y en él. En la mano. En la mano. Vuela, don René. Ay, con razón, dice pecho peludo. Pecho peludo, huela de gallo, hecho a machetazos, dice. Hecho a machetazos. Es una empresa Paloma, seria de gallo. Ay, eso es una risa. Solo sabemos manejar camión, mía María. También sabemos atraer en los autores una parte de Estados Unidos. Y ahora viene una serie de videos empalomadas, mía María. ¡Huel, esta le quedó buenísima, mamá! Ahora vamos, en esta vuelta vamos un legisimo. Mañana le tenemos un video de otro estado, mía María. Sí, ¿verdad? Y pasado de otro estado, de otro estado, y así, hasta que lleguemos otra vez allá. Y vamos a volver a empezar allá. Hasta que le demos cuenta. Hasta que los suscriptores digan, don René ya lo llevan por todo Estados Unidos. Esa es la meta de esta empresa, seria de Paloma, mía María. Que van a todos los suscriptores, a todos los Estados Unidos, sin pagar un centavo. Solo a cambio de su suscripción y su vista. Así es que desde ya, muchas gracias. Yo sé que ya me cerró el lobo. Muchas gracias. Les vamos a llevar para que miren, que es correr en Estados Unidos, y ser camionero, over the road, como dicen, en la carretera al 100%. No, que digas que seas troquero, que tiene una licencia comercial, y la tienes ya hasta con pulgas. Ahí ya, jalando la tierra, otros sin menopreciar a nadie, porque hay unos que trabajan duro. Oh, sí, sí. Pero hay unos que no, que ahí se quedan nada más, de lunes a viernes, y todos, porque miren, y a mí me mandan, y a Don René no tiene tiempo para eso. Ajá, cabal. Don René es un hombre ocupado, que piensa en el futuro, y retirarse con una empresa viva, y seria, y paloma, y a mí me manda allá en Copidula. Ay, Don René, usted sabe, usted sabe que es toda si a tomar, a Disneylandia. Mire, tiene río caminando, no necesita transporte. Ay, Don René. La trepo, la trepo en el rey. Ay, mire, que hay ahí. La trepo en el rey. Mire, ese animal casi lo mata, ahí fue como un boom. Tranquila, Dimeira. Bien inspirado, Don René. Miren, yo soy el crack de este canal, Dimeira. Ok, Don René, mire, aquí es la Navajo, mire. Aquí es Navajo. Correcto. Es un pueblo indio, indígena. Ok, Don René, el videíto se me ha terminado, y aquí nos quedamos. Miren ustedes, el mismo lugar, no miren, este no es el mismo lugar, es diferente lugar. Ok. Así es que sigan nos viendo, gracias por suscribirse, gracias por darle a estos like, y nos seguiremos viendo en otro video, ¿verdad, Don René? adiós, sí, claro que sí, muchas gracias, suscríbase a nuestro canal, de mi madre, y no les sigo diciendo más, porque lo voy a atarancar. Hasta luego, a la próxima. Adiós.